Lorena Martínez, ella es la presidenta del colectivo Jalisco 50 más 1 y bueno, pues me da un enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. ¿Cómo estás? Bien, pues contenta de tenerte con nosotros. También nos regalaste unos minutos, estás en sesión plenaria. Cuéntanos un poquito qué está pasando al interior de esta sesión. Las mujeres allá afuera quieren saber cómo se están gestando las ideas, la creatividad y todos los estatutos que conlleva este colectivo 50 más 1 a nivel nacional, que ha crecido muchísimo. Sí, por supuesto. Bueno, ahorita es la asamblea, están las representantes de todos los colectivos del país, de los colectivos de los cuatro que tenemos en Estados Unidos y nuestra presidenta de Chile también está con nosotros. Se están abordando los temas de las acciones que se han emprendido en cada uno de los estados, se están exponiendo las principales problemáticas del país, porque aunque nuestro país pareciera que es igual, escuchando a las compañeras entendemos que hay muchos México, ¿no? En México del Sur, donde la desigualdad es uno de los problemas que más aqueja a las mujeres. En otros estados de la República el problema es la violencia, los feminicidios, ¿sí? Y otros más, donde el tema de la competitividad, de la desigualdad en los sueldos, por hacer el mismo trabajo, también es un factor que preocupa a nuestras presidentas. Entonces, ¿qué va a pasar después? Vamos a tomar los acuerdos para impulsar acciones y para compartir las experiencias que han sido exitosas en otros estados de la República. Me parece muy interesante esto que estás diciendo sobre la toma de acuerdos. ¿A dónde tienen que ir a parar estos acuerdos precisamente para generar acciones y estrategias que beneficien a las mujeres? Bueno, por ejemplo, hablaban del tema de las estancias infantiles, ¿no? Una política pública que es en beneficio directo de las madres jefas de familia, ¿sí? Que la compañera de Chihuahua, la presidenta de Chihuahua, está impulsando muy fuertemente en su estado y que este modelo quiere compartirlo con las escuelas para poder hacer las escuelas de tiempo completo, ¿sí? ¿A dónde tiene que llegar? Pues al Congreso de la Unión, ahí es la voz que nos van a ir a representar estas diputadas que hoy nos acompañan y que finalmente lo que queremos es que esto se traduzca en acciones en políticas públicas que beneficien a las mujeres mexicanas y de Estados Unidos. Este Congreso tuvo una gran convocatoria, sobre todo precisamente para las partes torales o sensibles, diría yo, tú lo acabas de mencionar, vienen magistradas, vienen diputadas, vienen senadoras de todas las fracciones políticas. No es fácil, es todo un reto y yo creo que por eso esa sonrisa, cuéntamelo. Bueno, esa parte es, lo que acabas de decir es, este es un colectivo distinto a otros porque es un colectivo que aglutina las visiones, que aglutina a otros colectivos, ¿sí? De mujeres que muchas veces pensamos distinto en algunas cosas pero que entendimos finalmente que no importa el partido en el que estás, en el sector en el que te desempeñas, nos afecta y nos preocupa lo mismo. Y en esa agenda estamos y este colectivo es el ejemplo que la agenda conjunta, que los problemas del país se tienen que enfrentar desde una visión colectiva, ¿sí? Finalmente, donde trabajes te afecta lo que está pasando y creo que lo hemos entendido a las mujeres. Entonces, estoy orgullosísima de pertenecer a este grupo porque aquí está el ejemplo de lo que el país necesita, esta construcción de acuerdos y no de desacuerdos, ¿no? Porque pareciera cada vez de buscar qué es lo que nos separa y no lo que nos suma. Finalmente, ¿cuál es la expectativa que tú tienes como presidenta del colectivo Jalisco 50 más 1 después de la realización de este congreso aquí en Madrid? Bueno, por supuesto, llevar estas iniciativas, estas propuestas que saldrán de las mesas de expertas, de la participación de todas las mujeres de todos los sectores, al Congreso de mi Estado, por supuesto, a los presidentes municipales, al gobernador del Estado y a todas las instancias que tienen que generar e impulsar estas políticas públicas, pero también mi trabajo será llegar a las cámaras empresariales donde el trabajo y la visibilidad de las mujeres todavía no está y que también necesitamos paridad. ¿Tú consideras que México ya está listo para una próxima presidenta de la nación? Yo creo que sí, yo creo que podemos tener una presidenta, una gobernadora, senadoras, magistradas, o sea, lo hemos demostrado con creces, pero creo que el reto está en que la agenda de género sea entendida desde todos los sectores de la población, no solamente del sector de las mujeres. La agenda de género le conviene a todos, nos conviene a todos como sociedad, que a las mujeres les vaya bien, que a las mujeres no las maten, que a las mujeres puedan seguir aportando a la economía de nuestro país. ¿Y aquellas mujeres que todavía no están en el colectivo 50 más 1? Bueno, el siguiente paso que vamos a emprender es generar esta red de apoyo, esta red donde todas las que nos están viendo, que nos preguntarán, ¿y cómo voy a hacer yo si yo no soy senadora, si yo no soy diputada? El segundo paso es exactamente lo que estás diciendo, incorporar a cada una de las mujeres de este país que quieren una vida mejor, que quieren ser acompañadas, que tienen un problema y que muchas veces ni siquiera tienes una idea a qué espacio público o privado puedes acudir para resguardarte. El colectivo tiene que ser un espacio de resguardo y de sororidad y solidaridad con las mujeres y con los que menos tienen. Perfecto, pues te agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias a Lorena Martínez, presidente del colectivo Jalisco 50 más 1.